Convocatoria Convocatoria Primer Festival San Juan Nuevo Progreso 2019 Tradición, sabor, belleza y naturaleza Participa y gana fabulosos premios Si tienes de 15 a 23 años, esta es tu oportunidad Báilalo, báilalo De ser la Miss San Juan 2019 No la dejes pasar Informes e inscripciones Al teléfono 910-584-858 O al 985-202-815 Primer Festival San Juan 2019 Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pillas Yo lo haré